para evitar que el que gana en un partido se vaya a otro partido que ganó otro candidato. No, no. Y lo llevo, lo aplatano. ¿Cómo se justifica, se piensa, o puede uno creer que la ley, lo que quería evitar es que Gonzalo fuera para el PRM y que Luis Abinader se fuera para la Fuerza Nacional Progresista? Pero ellos ganaron, por Dios, ¿cómo se van a ir? Eso es para el que pierde. Eso es para el que pierde, es elemental. Pero, nos quieren ahora con esta algarabía, con esta algarabía porque, les repito, por suerte, viene Navidad ahí y toda esta algarabía, esta prepotencia de los leonelistas, se va con el olor a puerco asado. Lo que yo no acabo de entender es que usted, por ejemplo, Antigua, oye hablando a un jurista como Curi, y por el otro, oye el otro, de la otra parte, utilizando, bueno, hablando de este. Sí, 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 sí. De los juristas, claro. Sí, el otro, o sea, tú oye las dos partes, y cuando tú te sientas a oírlo, tú dices, pero Dios mío, este tiene razón, y el otro también. No, 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 son dos leyes diferentes. Acuérdense los dos, claro. Son dos leyes diferentes. Uno tiene uno, otro tiene la otra. ¿A quién le crees? Entonces, ese es el asunto, como que crees esa confusión. La ley dominicana es rabónica, parece, porque parecen a la Biblia. Si me conviene, si me conviene, yo estoy de acuerdo, si no me conviene, no estoy de acuerdo. Que es lo que usted acaba de plantear, por ejemplo, con el caso de Leonel Fernández Reina. Nada me lo impide, porque yo lo que soy es precandidato. Yo no he sido candidato. Sí, pero hay una cosa. Y es cuando usted plantea. Y lo vamos a llevar, sigo aplatanándolo. En los premios soberanos, como el moderador, el maestro de ceremonia de ese caso presenta, y los nominados son, o sea, todos los que estamos concurriendo, si estamos convirtiendo por el programa de mayor audiencia de la semana, y estamos nosotros tres con tres programas diferentes, los nominados somos nosotros tres. Pero el que es un solo ganador. Ahora hay un ganador. Leonel ha sido nominado, que es la figura jurídica, la palabra que usa el texto jurídico, ha sido nominado para terciar en unas primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana. Perdió. Pero no es posible que vaya a otro renglón, que vaya a otro renglón, por Dios. Tú me entiendes. O que quiera crear otro premio para ganar él. El merenguero del año perdió ese renglón de salsa. Sí, el renglón de salsa. Y peor aún, peor aún, que fue lo que hizo Leonel hablando de farándola. Creó otro premio para ganar él. Sí, correcto. Creó otro premio para ganar él. Pero sucede que el oficial es el premio, los soberanos. Tú me entiendes. Entonces, aquí se presenta. Pero lo peor es, señores, la vagabundería. Porque, claro, no puede la justicia, los tribunales no pueden decidir sobre cosas que no la han apoderado. Pero entonces, él está, fue a ONAPI y registró el nombre. Ya lo han declarado tres o cuatro o seis partidos. Se ha proclamado. Entonces, no hay un órgano jurisdiccional que establezca y diga, no, espérate. Aunque no lo hayan apoderado todavía. Entonces, Antigua, eso es lo que usted dice. Usted sabe lo que está logrando con esa Antigua. Que todas esas acciones que se han venido dando a partir de cuando Leonel renuncia, siga cogiendo fuerza, siga cogiendo fuerza. Y llegue febrero o llegue la fecha límite que va a decidir si puede o no puede, si la ley la autoriza o no la autoriza. Entonces, ahí se alma el de no te vene. Ahí viene el problema. Porque nadie ha impedido nada. Ni nadie lo ha emplazado. Entonces, eso es lo que está logrando hoy. Que vaya tomando cada día más fuerza, eso que le llaman la fuerza del pueblo, para entonces, al final, usted verá el problema. Si algo importante tiene este proceso es, pero como decía el doctor cuando yo llegaba, es que no aprendemos. Es que no aprendemos. Porque esta prepotencia con que se está manejando Leonel Fernández, dice, debe decirnos, debe marcar ya el inicio de nosotros comenzar a valorarnos como votantes. O sea, lo último que dice el raciador público de Leonel Fernández, exdirector de prensa del Palacio, apellido Núñez. Es que llueva, trueno y vente, va a ser presidente, pero por Dios, no me hagas decir la palabra del hombre que tiene ala, contrario a Dios. Pero por Dios. Del caído, del caído, del caído. ¿Cómo es que va todavía, todavía, tiene la osadía, bueno, así también la otra palabra, de decir que llueva, trueno y vente, la voz por encima de todo? Señores, es que tenemos que saber. ¿Y dónde, escúchame, doctor, dónde está la Junta, dónde está el Tribunal Superior Electoral, dónde están esos abogados que concilien intereses y decir, no, espérense, nosotros no podemos someter a este país a un estado como el que está, con tasa de cambio del 53, con medicina de hospital, con una economía desacelerada. Entonces, ¿dónde está el problema? Yo veía esta mañana, antes de salir para acá, a un dirigente comunitario, que es 24 horas, que el agua y la calle, que nos tienen que hacer, que tenemos 20 años. Y yo digo, papito, te la van a dar ahorita, te la van a dar ahorita, y te van a dar salud a la niña tuya cuando un motorista dio la libre mal, le pase algo ahí. O al papá, a la mamá, a ti mismo en el hospital. Ni metióle a ella. Tú vas a comprar plátano a 10 pesos, porque llegas a la carretera. Tú vas a tener, tú tienes seguridad social. El problema del dengue está siendo enfrentado. No, 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 eso no ya hay. Por Dios. Eso no es noticia. Por Dios. Entonces, no es que no se pida eso, pero para que tú veas lo que estamos enfocados, es lo mío. Porque esta es una sociedad que ha culturizado el dame lo mío y nada es nada. Para nosotros los votantes de abajo, los de a pie, como dicen por ahí, es para que entendamos lo que es la política en este nivel. Ponga, ponga eso que se fueron del PLD ahora y a Leóner hace 20 días. Escuchen lo que decían hace 20 días. O sea que... Del gobierno. O sea, de su gobierno. O sea, ellos se despertaron antes de ayer. O sea, se despertaron. Dicen, coño, pero este país se está yendo el día, se lo está llevando el diablo. Aquí hay una dictadura. Aquí hay lo que sé yo qué. O sea, ese día... Se dieron cuenta que el pueblo de Leóner fue antes de ayer. Antes de ayer. Entonces, tú ves como ahora, ahora el gobierno, lo peor del mundo, pero hasta ayer, hasta ayer, Eva, su último cheque no ha salido, está en trámite. Di que se lo olvidó. Oye, oye, con responsabilidad de toda esta desgracia, esta podredumbre que tiene la sociedad dominicana. Esa gente, toda esa gente, toda esa gente, todavía el cheque de ellos, de este mes, está en tránsito. Pero, Sergio, Antigua y amigos televidentes, hay algo bueno, Sergio. Dentro de todas sus cosas malas, hay algo bueno, Antigua, Sergio Romero, y amigos televidentes y Gerald, que vienen a disfrutar de este espacio en vivo aquí. Por fin, en la Cámara de Diputados va a haber equilibrio, Antigua. No se cuestionaba de que ese control absoluto que tenía el gobierno de la Cámara de Diputados y que podía hacer cuantas cosas, le venían ganas, cuantos proyectos. Vito, déjame decirte algo, lo que dijo un diputado ayer, ahí, porque ahora nosotros vamos a hacer la oposición que nunca se le ha hecho a Danilo Medina. Oye, un diputado del PLD, o sea, que tiene ocho años, sin hacer nada, él es un inútil. Pero no podía, el gobierno podía hacer cuantas cosas y aprobar proyectos que le vinieran en cambio. Y ahora que se dan cuenta que no. Hoy, qué bueno, hoy hay equilibrio. Hoy el Estado Dominicano, el partido en el gobierno del PLD, no tiene la mayoría. ¿Ese diputado llegaron ayer? No tiene la mayoría. Señor Vintiel, ¿es diputados llegaron ayer al Comunista? No tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, lo que significa que ahora va a haber un equilibrio. Como el gobierno no va a poder hacer lo que quiere, entonces, nos vamos a beneficiar a Antigua. Pero esa sinvergüenza que tú mencionas, todo eso sinvergüenza que tú mencionas. Oye, llegaron ayer en la Cámara. Oye, llegaron ayer, ¿eh? Por eso es lo que te quiero decir. Son muchas latanes. O sea, se va a beneficiar el país, porque ahora hay tres bloques. No, Vitor, ¿tú sabes por qué no se va a beneficiar el país? Porque al menor intento de sacar la cabeza de esos diputados le va a salir un expediente. Sí. Ahora, eso sí puede ser bueno, que ahora el gobierno va a hacer lo que debió haber hecho antes, de meter presos o encauzar procesos ante la justicia. Pero va a ser de los diputados de Leónel que se fueron. Sí, pero no. No, 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 no. Pero oigan, Antigua, oiganme lo que yo quiero decir. Eso no va a ser bueno de ninguna manera. Porque suponiendo nosotros que exista algún diputado o algún bloque de esos que tuviera las mejores intenciones de someter un proyecto que pudiera beneficiar a la gran mayoría, al tener ese equilibrio que hay ahora, va a tener la oposición de ese grupo, en combinación con el otro, de que no pase. Ahora fue que se jodió. Ahora es que va a ser peor. Tú verás una imagen que se va a, va a haber que viralizarla, como dicen los, como le llaman al boli a esa gente, a los que viven, a los que tienen millones de seguidores. ¿Cómo es Instagram? Instagram. Instagramer. Correctamente. Que son instigadores, pero Instagram al fin. ¿Diputado o boli? Sí. Ok. Oye, eso va a haber. Bueno, una mano es eso. ¿Todo lo voy exponiendo? Eso, eso es ayuntamiento y ese congreso, tú verás como si fuera el río Yuna, cuando va votado. Sí. Que lleva desde Cosa Podría a Tapalo Podría. Con el Jaya, que cuando coge un chinde de agua, solamente es eso. Sí, 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 sí. ¿A qué lleva agua? Sí. Entonces, oye, ¿qué será? Ahora, aquí se va a viralizar, es aquella rueda de prensa de Carlos Balcácer, cuando Maldonado, el honorable diputado Maldonado, dijo... Sí, porque hemos tenido unos presidentes de la Cámara de Diputados nosotros que... Oye, quedan de la hora. Oye, dos cosas. Recuerda la cosa, quedan de la hora. Se despidió, se despidió cuando vio que no fue... Vamos a ver todo. Y me voy a dar un trago. Me voy a dar un trago. El presidente de la Cámara de Diputados, que es el luchador, es el ícono. De la defensa de la constitucionalidad. Y la no vulneración de la constitución. Ese hizo algo bueno. Se va de un trago en su casa. Camacho no es el play. No, pero al final es lo mismo. Yo creo que Camacho puede ser más coherente, por lo que todavía no conviene. El público es mío. El Camacho en el 96 va bien con Maldon, ¿por qué no puede ver ahí? Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que digo de Carlos Balcácer y la rueda de prensa. Usted verá a Carlos... ¿De quién es ese abogado? Él es abogado de Jochi Gómez. Ay, mi madre. Un joven muy, muy avanzado. En tecnología. En tecnología. Balcácer hizo cuando... Padre de un comunicador famoso. Cuando Maldonado dijo que era el responsable del hacker, de haber violentado el discurso. El algoritmo. Y que creador del algoritmo. Balcácer al otro día salió y le dijo que ese retrácte es lo que es un bocón. Y enseñaba una llave. Una llave. Tipo combinación. ¿A dónde estaba guardado? Nunca se había visto, pero no se refirió a esa llave, ni dijo que era eso, nada. No, él estaba como yo, estoy aquí, hablando. Eso es llamar... Y entonces estoy haciendo esto. Eso es lenguaje corporal. Eso es lenguaje corporal. Eso era para los nervios. Los nervios. Para calmar los nervios. Lenguaje corporal. Porque como nunca había hablado por televisión, estaba medio nervioso. Sí, él nunca, nunca, nunca. Porque se yo que es cénico. Sí, sí, sí. Entonces... Miedo escénico. El miedo escénico. Pero enseñándole la llave. Hacía esto. Y enseñándole la llave. A la cámara, directamente. Pues tú verás, pero que también hay otra cosa.